Gracias por ver el video. Un loco soñador, un embustero soy, el que después se da de amor, no te promete nada. Un profesional del amor, que te sabe tocar, que te sabe la gana. Un profesional del amor, que ninguna mujer se resiste en mi cama. Un loco soñador, un embustero soy. El que después se da de amor, no te promete nada. Y el grito de los pibes, el que después se da de amor, no te promete nada. Un loco soñador, un embustero soy. Para el aire, para la plata, para Luciana Camila de Goya. ¡Seguro! Quiero yo demostrarte todo lo que siento por ti. Y verás que no miento, desde niño te amo a ti. Quiero yo demostrarte todo lo que siento por ti. Y verás que no miento, desde niño te amo a ti. Seguimos. ¡Y verás que no miento, desde niño te amo a ti! Y verás que no miento, desde niño te amo a ti. ¡Prolivo de esa combinación de espinos, desde niño te amo a ti! Tú te ibas a entregar Te dije no tengas miedo Que yo te voy a enseñar Te viniste bien vestida De fumada para amar El amor no te preocupes Que nos vamos a cuidar Ya siempre suele amor Yo te enseñé a amar A que tu cuerpo con el mío se juntará Mi cuerpo, corazón La tienda de pasión Tú me dijo hoy Tú me enseñaste Lo que es el amor Yo me sí Para las pibas de Top Car, loco Para Checho en especial Para Joana de la Pistre, por loco Y las palmas arriba, 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 arriba Ándale a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no cuida con las penas Y que te das cuenta que la quiero Y a decirle que mi amor se quema Tú quieres familia y sabes de mis sueños Contale que el mundo se me acaba Vamos a hacer cuenta que me muero Y sin ella no soy nada Venga, venga, venga Dile que mi vida se me hampira Si ya está Que me soporta más y tarde En mi soledad Que me la encuentro Si me encanta el sueño Que ya no vuelvo, no Que si mira el espejo Su reflejo Cuento allí Que produce su nombre Y nada quiere decir Y allí está su risa Mi recuerdo Que ya estoy casi En lo que siento Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere aquí al baile ¿Cómo es que? Que vuelva A decir que aún me pueda mal Pero que vuelva a mí Si me llamo de dos de mí Seguimos Tira palmas arriba Porque esto es Dile que es el hombre que la ama Porque siempre ha sido el ruido de su vida Que siempre hay una alegrina en mi cara Que ya no puedo más con la seguida Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Y diré Que vuelva a decir que aún me pueda mal Pero que vuelva a mí Que sin ella ya no puedo vivir Que vuelva a decir que aún me pueda mal Pero que vuelva a mí Que sin ella ya no puedo vivir Muchísimas gracias, pasión ¡Muy! No, si es masoquista y le gusta Andá y tirate, no hay ningún problema ¿Cómo está, migazo? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Hágan un lugarcito que ahora se tira ¿Todo bien? Sergio Escudero Vení, mandá saludos ¡Sergio Escudero! ¡No se escucha! ¡Sergio Escudero! Un saludo muy grande para la familia Celantoni Seguro que están mirando Para vuelta a la mañana, para vos Para toda la gente Muchísimas gracias Felices Pajos para todo el mundo Para todas las producciones De todo corazón Ahí estamos, ahí estamos Quieren manejar el programa, nene Vamos con Mar... ¡Volvió! Está Marcela Vamos con vos Porque pasión